y bien mis amigos seguimos con la parte final de ideas para ti como pueden ver este paso a paso está quedando muy 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 bonito y sería una buena idea para regalar así que vamos a continuar aquí ya que estás aplicando aquí le aplicamos el cristal que es el pegante para la servilleta con otra bolsita la ponemos para extenderla para que no nos quede arrugada con mucho cuidado los dedos sobre sobre la servilleta sobre la servilleta para que no nos va a quedar arrugada la cantidad que aplicas es poco no debe ser mucho y debe ser cortica la aplicada para que no se nos seque aplicas pequeña cantidad pones el plástico pasa los dedos y así vas y así hasta que pegue toda la servilleta que no se puede no se puede poner todo el pegante y después la servilleta porque si no se nos va a secar rápido el pegante una cabeza yo creo que es uno de los pasos más delicados no si si este es más es más delicado entonces esto acá toca con paciencia estas cajitas muy bonitas para regalarnos en esta temporada navideña si un regalo muy muy bonito por ejemplo el tamaño de esta caja de esta cajita que podemos guardar en esta caja en esta cajita podemos guardar joyas podemos guardar moñas para niñas o sea es de diferentes usos ahí en este caso se aplicó un poquito se aplicó más de lo normal que se alcanza a filtrar se nos filtró entonces toca tener cuidado cuando se retira el plástico se retira el plástico porque si no se nos puede la servilleta se nos puede ir por ahí es por eso toca tener mucho cuidado cuando peguemos la servilleta hacerle suavecito volteamos la por si se nos se nos quedó pegante en la en el plástico entonces con cuidado la volteamos y así para que no se nos vaya a levantar la servilleta definitivamente la invitación sigue para que las personas se animen verdad si señora si recordemos que más pueden aprender pueden aprender pintura en yeso cerámica un arte country y y reciclaje reciclaje en botellas decorativas en para navidad podemos poner el pegante encima ya después de estar pegada a la servilleta no pasa nada el seca y que se en seca otra si no pasa nada listo entonces al ya pegar la servilleta vamos con un pedacito de de lija o una lima como lo quieran y vamos a cortarla el sobrante sobrante la cortamos con con la liga o una lima muy práctico no sí y ya nos queda la la servilleta artística se le hacen las decoraciones que uno que uno quiera se le pone accesorios ya todo es creatividad de la persona aquí ya le puse pasta de gesso con un esténcil con un esténcil de navideño se le pone pasta de gesso eso ya es una decoración ya si uno le quiere poner escarcha ya es depende del gusto de la persona entonces al ya tener nuestras nuestra servilleta ya entonces para que no se nos se nos vea como como para que se nos vea sombrita vamos a aplicarle un color más oscurito más oscurito un poquitico y aquí utilizamos otro pincel verdad sí un poquito como si un poquito lo descargamos en el pedacito de servilleta que se nos quedó lo descargamos bien descargadito y le damos como especie de una sombra entre la servilleta y la parte de afuera donde está la servilleta y ahí se nos va a compactar la servilleta con la con la cajita es importante descargar si el acrílico siempre es descargar porque si no nos queda manchada la entonces en este caso nos quedó manchada entonces como ya les había explicado con agüita con agüita y que se limpia y ya no pasa nada de siempre descargamos para darle como una sombrita a la servilleta margarita invitemos a las personas para que se animen y tomen los cursos contigo sí que estamos en acá en el taller domicilio o en el taller como ustedes quieran dispuestas a enseñarles lo que lo que quieren lo que deseen tomar de curso la dirección del taller que está ubicada en la calle 54 s bis número 88 c 46 para las personas que toman estos talleres a domicilio pueden también hacer un grupo y y tomar sí sí claro en las amigas entre amigas y lo que nos llaman y nosotras vamos por ejemplo en el caso tuyo que trabajas en el taller con con más talleristas todas se unen y pueden tomar o dictar diferentes talleres y claro podemos nos unimos y vamos a hay que adictar los que los que ellas quieran y ley de accesorio le podemos poner un corazoncito digamos ese accesorio es en madera verdad en madera también sí se le pone se le puede ponerle uno le pone lo que uno quiera lo que lo que uno tenga la mano de decoración aquí estás utilizando el pegante colbón 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 de madera bien entonces se le pone y ya la decoración va depende ya de ustedes le puede poner perlas le puede poner mucho de todo lo que uno quiera bisutería también bisutería todo lo que uno quiera y la puede también resinar queda brillante así como estas cajitas y que ahí se protege más la servilleta bien entonces aquí ya hemos terminado el paso a paso aquí ya la cajita así vamos a correr por acá esto y vamos a ubicarla y el resultado final puede quedar así o se puede resinar como tú lo dijiste vamos a dejar esta al pie que esta esta con resina y esta esta sin resina entonces pues ahí se puede apreciar las dos texturas queda una brillante otra mate pero el resultado es increíble un buen regalo para la novia para la esposa para la mamá para la amiga en fin ustedes deciden a quién quieren sorprender con un detalle tan bonito bueno margarita contémosle a todos los televidentes en dónde está ubicado bueno yo te ayudo con la dirección es calle 54S bis número 88 C 46 números telefónicos para las personas que están interesadas si en mi whatsapp 313 426 26 59 si y el 4 480 te ayude 55 31 casi me lo aprendo bueno hace cuánto que dictas talleres dos años más o menos y que tal como te ha ido feliz contenta y siempre dictas a domicilio a domicilio sí señora y bueno aparte de las técnicas que conoces o que dictas tienes conocimiento en más en más proyectos de lo que dictas pero de pronto como tú me dices que te estabas preparando ya hace hace tiempito atrás de pronto conoces otros proyectos que no te animas a dictarlos pues se me facilita y me gusta más o sea que tal que tal para las muñecas navideñas no complicado no te gusta no es que se ve que llevan bastante trabajo sí en el programa anterior me estuvo acompañando María Londoño y ella dice que la temporada navideña se trabaja desde febrero imagínate que estamos ya finalizando el año pero ella empieza a trabajar desde muchos meses atrás porque tiene su ciencia y es complicado sí y más para las personas que de pronto quieren vender pues trabajar sobre el tiempo ya creo que no les quedaría tiempo de vender un proyecto sí 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 tú vendes estos proyectos también sí señora bueno entonces ahí está la invitación para que se animen tomen los cursos y si quieren comprar un proyecto ya hecho también lo pueden conseguir con Margarita sí señor Margarita la invitación para que todos los televidentes tomen el curso porque tienen que tomar un curso contigo porque el arte conti es un arte muy bonito sí para regalar para obsequios jurídicas de navidad y en cualquier época del año es muy bonito y saber muchas técnicas ¿Cierto? sí, bastante sí, en el arte conti hay mucha técnica y en cerámica y eso también Margarita muchas gracias por estar aquí en Ideas para Ti desde ya te comprometo nuevamente para que no sea la primera vez que nos acompañas sí señora muchas gracias a ustedes por invitarme aquí estaré otra vez claro que sí, puertas abiertas y amigos televidentes así llegamos al final de este programa como pueden ver el proyecto quedó increíble me despido de todos ustedes recordando que el programa es de lunes, son los lunes, iba a decir de lunes a viernes lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde así que les deseo un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!